Y fue un acto histórico porque ayer Pablo Iglesias mostró que Podemos es un partido con altura de Estado, con capacidad de gobernar, que proyecta credibilidad y eso fue lo que se vivió ayer. Estamos cerca de la gente, que la gente está cerca nuestra, que estamos claramente de remontada, de desborde ya, porque se palpa en la calle, esa es nuestra encuesta más válida, es lo que notamos en la calle y eso es lo que estamos haciendo.